la adaptación deportiva para ti ha sido muy muy buena en este arranque imaginaste que iba a ser así no es que lo que sucede es que yo tuve tres semanas un mes más o menos antes del primer partido oficial acá y en los partidos de práctica y no lograba estar a mi nivel no entonces era como muy frustrante y llegas a ese momento donde los entrenadores empiezan a hablar y dicen como que eduardo no está en su nivel no estamos en el mejor momento de hecho tuve una charla con él súper como fuerte para mí porque me dijeron que el nivel que tenía yo parecía de escolar prácticamente y lo dijeron así abiertamente sí de frente a la semana de estar ahí a la semana de estar ahí yo le dije claramente no voy a estar a mi nivel después de estar cinco meses sin dar un solo salto si quieres que venga acá y meta 30 puntos por partidos no va a pasar y le dije y si es que así va a ser tu mentalidad y así va a ser cómo se van a manejar las cosas entonces dímelo ahorita y yo voy a saber cómo es esto y no voy a estar contento acá y me dijo no no te preocupes que no sé qué cosa y le dije tú dame tiempo porque si es que tú confías en mí yo voy a confiar en ti y todo va a ir muy bien y fue de arranque no con la directiva y con todos porque me parecía súper injusto lo que me estaba exigiendo en tan poco tiempo y por suerte llegó el primer partido y y desde el primer partido hasta el último partido que han sido cinco o seis partidos he salido mayor anotador del partido en cada partido no entonces por suerte ya me dejaron en paz ahí ya no te ahí ya no se acercaron a decirte tu nivel es el de un extraordinario bolivista eso no hay quiero o si no y ahora ahora ya me dejan tranquilo o sea al principio sí estaba como muy preocupado no porque literal yo vine como un jale con mucha expectativa no o sea todos los periódicos todo acá decían que era la superestrella del voleibol peruano no y cuando llegué y estaba todo descoordinado y dijeron qué es esto pero pero por suerte ya poco a poco relaciona el nivel y y ahorita me mantengo como como mayor anotador de la liga no continuará un poquito de estar insistir en esta parte no tú dices que los diarios y todos hablaban hablaban de ti como la super tú esperabas que encontrar esa expectativa sobre ti y te imaginabas que en los medios iban a estar así tan pendientes de lo que tú vas a hacer al llegar no para nada y para mí también fue como súper revelado porque yo llegué y a las dos tres semanas también tuvimos conferencia de prensa y obviamente todo en alemán o sea yo no entendía nada pero me iban traduciendo de a pocos y la manera como hablaban de mí era como qué presión no o sea y si bien uno sabe lo que juega y lo que puede jugar yo no sabía cómo iba a ser el nivel de la liga de austera no o sea yo no sabía qué tan exigente o no iba a poder ser para mí y me acuerdo que cuando yo llevo acá el manager del equipo cuando declara dice este no eduardo es una una superestrella del voleibol peruano es más tiene tantos seguidores en en tiktok y en instagram tiene más seguidores en instagram de lo que amstetten tiene tiene gente acá entonces entonces de hecho sí sí fue una presión más más fuerte para mí no y saber que sabes cuál es tu nivel pero que no puedes hacerlo porque es muy poco tiempo el que tiene para crecer en ese momento fue fue una presión muy muy fuerte para mí y con toda esa expectativa bueno llega pues esta conversación medio tensa con los entrenadores y con el jefe de equipo cómo saliste anímicamente tú de esa conversación y cómo lo trabajaste por suerte por así decirlo yo yo desde mucho tiempo antes ya estaba trabajando con con la psicóloga del ipd o sea yo todo el tiempo de cuarentena estuve trabajando en conjunto con psicólogo fisioterapeuta con nutricionista con los entrenadores o sea tengo todo tengo todo un team atrás mío que hemos podido trabajar en cuarentena y que todavía seguimos trabajando no entonces con ella nos estuvimos preparando mucho para estas situaciones no y cuando llegó digamos la estuve como muy firme no como como te decía a la hora de que me estaba diciendo esto el entrenador en vez de digamos de bajonearme o de ponerme algo sumiso me puse súper fuerte y le dije yo sé lo que juego pero no me puedes exigir estas alturas no es más en un momento algo que fue como súper fuerte para mí me dijo también el entrenador en ese momento estábamos hablando con el jefe de equipo y ojo esto fue la primera semana que estaba acá o sea la primera semana que tocaba una pelota y me dijo nosotros estábamos pensando de que tú debiste haber sido el capitán de este equipo pero ahora que has estado acá y hemos visto cómo juegas y y cómo te estás desarrollando hemos decidido que no puede ser el capitán de un equipo y yo me quedé como o sea te metió una así y te pasas una de regreso todavía sí no o sea yo le dije que o sea yo le dije o sea y le dije que esperabas que yo llegue acá y venga acá a hacer así el mandón y que me ponga todo el líder cuando tengo que preocuparme primero por mi juego y y nada después de de hecho después de del primer partido y de las primeras fechas se volvió a juntar conmigo y y me pidió disculpas no por por la manera como me había hablado y y que de hecho me dijo que que entendía que tenía una súper buena calidad como jugador que que estaba llevando súper bien al equipo y que me dijo que tenía que tenía una súper buena calidad como jugador que estaba y que simplemente tenía que darme tiempo para para adaptarme y para para íbamos recuperar un poco mi juego pero sí fue sí fue como un golpe anímico fuerte cuando uno recién llega suscríbete a nuestro canal